La isla de Tenerife es la tierra más extensa y más elevada del archipiélago canario. Llegamos por el aire a su capital, la ciudad de Santa Cruz, que ocupa una extensa llanura y que asciende desde el mar en suave pendiente. Con sus claras y luminosas edificaciones, donde descuellan las torres y los modernos edificios, ofrece el más gentil y grato panorama. El aeropuerto de los rodeos, donde aterrizamos, une a la perfección de sus instalaciones y a su magnífico emplazamiento, que desempeña y desempeñará más todavía un gran papel en la red de las comunicaciones aéreas del mundo, toda la gracia pintoresca de la arquitectura canaria. El viajero, que desciende de las nubes, encuentra en este aeropuerto un prólogo de la belleza de Tenerife y de las islas en general. El clima de Santa Cruz de Tenerife, suave en invierno y templado en verano, es sólo comparable al de la isla de Madera o la temperatura de Niza y de Palermo, que siempre fueron consideradas como paraísos del turismo. Aquí no se conoce el frío en el invierno, y el verano está siempre aliviado por el fresco viento del noreste. Bulle en su puerto el más activo tráfago. Aquí llegan con regularidad los barcos de turismo y los buques de carga. Los extranjeros sienten especial predilección por Santa Cruz de Tenerife y por sus bellezas, siendo pregoneros de ellas y de la benignidad de su clima. Este es el enclave de las grandes navegaciones trasatlánticas. En el club náutico triunfa el gozo de los deportes estivales. Durante todo el año, el agua de las piscinas ofrece sus caricias templadas a los bañistas. El casco antiguo de la ciudad se remozó y ofrece este aspecto moderno de cuidadas y anchas vías, de amplias plazas y de soberbias y alegres edificaciones, rectas y hermosas avenidas arboladas, parques y jardines, y por todas partes la esbelta gracia de las palmeras. Entre los edificios últimamente construidos, descuella el grupo de viviendas protegidas que lleva el nombre del general García Escabe. Aquí se combinan al mismo tiempo la utilidad y la estética, como puede comprobarse en el airoso sentido del estilo arquitectónico que las preside. La masa coral de Tenerife, vestida con arreglo a la vieja y graciosa usanza canaria, interpreta los bailes típicos, conocidos con los nombres de Santo Domingo y Tajararto, llenos de la más fina melodía musical de armonía y encanto. En la falta del Monte de la Esperanza, avanzada marítima de la cordillera del Atlas, la Tierra es de formación volcánica. El Atlas marroquí se sumergió en el Atlántico para reaparecer aquí en un paisaje que recuerda el de los volcanes de Uvernia y que nos produce la sensación de hallarnos en un planeta muerto. El Drago es el árbol corpulento de las Canarias que puede medir hasta 18 metros de alto y produce la resina de color rojizo de tanto uso industrial en la fabricación de barnices y colorantes. La ciudad de la Laguna fue considerada hasta 1833 como la capital de la isla. Está situada en la carretera de Santa Cruz de Tenerife a la Orotava y en una fertilísima llanura. El instituto, que fue antes universidad, es una de sus edificaciones más características. Bajo un cielo siempre azul, en el aire transparente luce el verdor de las frondas y el color de las flores junto a las piedras viejas. Por dondequiera que se extienda la vista, se encuentra siempre la sorpresa de una nota brillante, la ternura o la fuerza de un paisaje que reclaman la paleta o el pincel que puedan sorprenderlos y fijarlos en el lienzo. Rodeado por altas y abruptas montañas, el Valle de la Orotava abre paso a los senderos que conducen a la meseta del Pico del Teide. La vega es espléndida y maravillosa. El valle es uno de los más deliciosos que se conocen y se considera como estación sanitaria e invernal. Aquí se cultiva la cochinilla, la vid y el tabaco. El puerto de la Cruz se extiende entre la punta de Barranco Hondo al este y la de Montañeta al oeste, la costa es pedregosa. La población se levanta en la cima de una escarpadura y sus calles y sus casas tienen un singular atractivo. A 400 metros de altura y en este clima sin par en el mundo, crecen las especies del jardín botánico de la Orotava. Tiene forma triangular, está defendido por tapiales y a él se entra por el camino que nos lleva desde la vecina ciudad. No hay palabras para expresar la variedad de especies que en ese jardín viven, ni la frondosidad con que se desarrollan gracias a la abundancia de agua que se dispone para el riego. Con la flora tropical, la palma en todas sus clases, el árbol de la canela y el del alcanfor y la begonia arborescente, se hallan aquí las más raras especies que hacen la delicia de los botánicos. La higuera del Himalaya que da el fruto en el tronco. Y sin perder de vista este paisaje, del que guardará recuerdo imborrable nuestra memoria, nos acercamos a la gran montaña y volcán de la isla de Tenerife, a la enorme pirámide del Teide de 3.716 metros de altura. Anaga, Teno, Adeja, San Lorenzo, fuertemente trabajadas por la erosión, son la base roqueña sobre la que se levanta el imponente macizo montañoso del cual se desprendieron ríos de lava, transformando esta zona en panorama tan duro como descarnado. El Teide se halla a menudo cubierto por un gran penacho de nubes que le esconden, pero cuando nosotros volamos sobre él, la más elevada montaña de todas las islas africanas se ofrece claramente a nuestra contemplación. Su actividad volcánica está amortiguada, aunque en tiempos históricos fueron muy numerosas las erupciones que aquí se produjeron. Ahora el gigante duerme y descansa, y con su visión decimos adiós al paisaje de la inolvidable isla de Tenerife. Tenerife